Hola y bienvenidos fans de la Vengeance, hoy estamos aquí en Final Fantasy 7, episodio 29, disponiéndonos ya a terminar esta aventura fuera de cámaras, lo que he hecho, mirad los puntos de magia de Cid, lo que he hecho es conseguir el arma última corazón, que tiene crecimiento de ninguno, pero tiene todos los huecos y es la que más daño hace de FIFA, y el arma Evangelio Venus, que es también la última, y nos falta la última, que es el arma para Cloud, que será, no me acuerdo como se llama, pero la pillaremos, la pillaremos, estará, es cuando matemos a la Vengeance, al arma última, y bueno, los puntos de magia de Cid se los he puesto así, para aumentar los puntos de golpe y tal, porque el arma final de Cid aumenta su daño conforme aumenta su, aumenta su daño conforme aumenta sus puntos de magia máximos, entonces puedes ponerle 9999, entonces el arma de Cid hace como una burrada, pero eso ya lo veremos, porque entonces le tengo que quitar magia, entonces tengo que hacer que Cid sea 100% físico, pero entonces no tiene ningún sentido que haga magia, entonces, hay que encontrar un balance que seguramente no me voy a encontrar, porque tampoco me va a hacer ser tan min max, así que, vamos a acabar con este, ves como si que se podía luchar en el barco, vamos a acabar con este bicho, pillaremos el arma máxima de... Venga, vamos a acabar con un murito, si que nos ponemos un muro... ¡Wow! Vale, Cid muere de un golpe, esto es un problema... ¡Oh! Encima... ¡Oh! Espérate... Creo que tenemos un problema... Creo que no he preparado esto lo suficiente... Pero si... Quiero un problema usar un problema Cgeni... ¿Lob? Creo que no puedo usarlo a... ¡Ah! Ahí... Vale... ¡Jolín! Eh... No he pensado esto lo suficiente... ¡Claro! ¡Eh! ¡Que se ha ido! ¡Ah! ¡Se acabó el combate! Vale, vamos a... Mmm... ¿Dónde se ha ido? Vale, vamos a... Vamos a... Vamos a... A ver, a ver, a ver... Al menos por algún motivo me ha perdonado... Vamos a ser inteligentes... Eh... Vamos a quitarle a Cid todo esto... ¿Vale? O sea... Básicamente Cid tiene que ser el que meta... Bueno, puede ser... Pues que Cloud con magias, tío... Cloud no ha tenido magias en ningún momento... A ver, le podemos poner simplemente... Le podemos quitar contraataque... Le podemos quitar... Cubrir... Y golpe mortal y corte añadido... Porque no lo va a hacer... Vamos a... A ver, a ver, a ver... Vamos a quitarte contraataque... Vamos a quitarte... Eh... Golpe mortal... Vamos a quitarte el otro... Luego me tengo que acordar donde los tengo... Es que... Hay otros... Estos que tienen para ordenar... Pero yo no se como ordenarlo... Vale... Eh... Entonces... Aquí te voy a quitar... Puntos... Pg.pm... A ver... Que lo deje por aquí localizado... Vale... Ahora le curamos... Eh... Bueno... Ya por lo demás está bien... O sea, Cid está súper bien... Salvo eso... Así que le podemos poner cualquier... Súper chorradita... No sé... Da igual, ¿no? Súper pm... Vale... Es que da igual... Súper suerte... O sea, opción de pm... Ah, pero es que no... No se combina... Eh... Súper pm... Es que... Súper pm se la pondría a cloud... Eh... 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 Vale... Si da igual... Cualquier cosa... Para fuego maestro... Y a cloud... Le vamos a poner... No, espera, espera... Ahora bien lo bueno es que... Le vamos a quitar... Eh... Turbo pm y última... Vale... Ahora le pondré cualquier invocación... Esto y esto va por aquí... Esto va para cloud... Eh... La sección de... No... Claro, pues es que esto se va a quedar sin... Que a lo mejor le ponga absorción... Y última... Y... Súper pg con... Súper pm... Si lo aumentan un poco... Vale... Vamos a usar una carpa... O sea, parece que hay que hacerle daño... Y... Desde luego... No haciéndole físico... Vale, vamos a guardar... Luego las materias que caen me parece más horrible... Y ahora espérate... Porque... Bueno, vamos a guardar en esta... Esta vez... Eh... Las materias... Espérate... Porque cuando vayamos a pillar... En este episodio vamos a pillar unilátigos... Y todo sale bien... Cuando vayamos a pillar unilátigo... Tengo que hacer una... Esta optimizada y... No voy a hacer... O sea, no voy a mirar guías... Vale, a ver... Zid no debería morir de un toque ahora... Y cloud... Debería ser capaz de hacer última... Es que no podemos hacer... Vale... Y tú vas a hacerle... Cometas... ¿Han puesto cometa con todos? Qué inútil, ¿no? Jolín... ¿Por qué tanto bullying a Zid? ¿Qué ha hecho él? Todos con cometa no está bien... Tiene que cambiarlo a... ¿Ha perdido vida? No puede ser... Jolín... Por favor... Pobre... Pero bueno, pobre Zid... ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Ya está? ¿Ya está? Lo he desbloqueado... Arma última... Ha muerto... Arma final... Ha mu... Ha muerto... ¿Ya está? Uy... Me ha dejado un cráter... ¿Puedo bajar al cráter? Veo que no... Pero bueno... ¿Ha muerto de un toque? O sea... ¿Le he hecho un cometa? O sea... ¿What the fuck? Bueno... Cuidados... ¿Le he hecho un cometa nada más? ¿No? Tenemos... Tengo... ¿Cometa tiene... Cometa con quadrimagia? No sé... No... No pillo... ¡Eh! ¿No voy a ser yo quién? Pues nada... Arma final de cloud... Que se llama... Mmm... Arma final... Su un montón el daño... Y el porcentaje del daño... Incrementa con la vida máxima de cloud... Lo cual está... Absurdamente bien... Vale... Vale... Vamos a... Antes de organizar ninguna materia... Vamos ya de una maldita vez... Vamos a... A Gold Souther... Y vamos a pillar el... El omni látigo... Jolín... Pues esto me ha llevado nada de tiempo... Pensaba que... No sé... Que me iba a llevar más... La verdad es que ha sido... Absurd... O sea... Le he matado como de un golpe... O sea... No he hecho nada más que un meteorito... Pero bueno... Oye... ¡Eh! No voy a ser yo quien se queje... Dios me libre... ¿Sabes? Vala... 8 minutos... Para el alma última... Si es que ni siquiera le he hecho límites... Si es que... Si es que no he hecho nada... O sea... Me le ha metido un mochazo a Zid... Pero... Bueno... Con última le hemos quitado 6.000... Pero... Uy... Está ahí... El locatis este... Venido al World Souther... Que os divirtáis... Dio... He estado pensando en ello... Pero solo había... Una conclusión... Crea esto... Debido a como son las cosas... No hay necesidad de un lugar como este... Pasadlo bien... Jajajajaja... ¿Dónde está el combate? Ahí está... Me gusta muchas veces... Pero eso odio es que hablan... Vale... Ay... Pero hacen falta mierdas de esta... No hacen falta puntos de... Para participar... Mmm... ¿Qué haces los ambientes? ¿Y cómo están las cosas en el mundo? Te empecé a preguntarte... ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno... Es un poco tarde para ponerme a correr... Ahora sí creo que pueda... Mejor para mí... Bueno... Pues si te lo sabías... He oído que va a ir una batalla... Y eso os permitía participar los más fuertes... Pero... ¿Qué quieren decir con los más fuertes? Si me preguntas... Te hay que usar más... Pero tiene que tener una forma de ir eso también... Necesitamos otra forma de ir la fuerza... Cero puntos de batalla... ¿Cómo puedo ver lo que... Lo que puedo comprar, tío? Es que la cosa está en que no vengas con 0 AP de estos... Porque... Le daré ese meteo con un ultagulpe... O quizá no... Me he escrito en la batalla... Son 10 GP... Pero es que tengo 35... Te dice como que tengas unos cuantos más... Vale... Vamos a... Vamos a ir a... Por mucho que me duela... Vamos a ir a la mierda esta del... Pero bueno... Juego con el meteorito... Todo el mundo habla de meteorito... Vamos a ir a la... A la... A la... A la... No... Yo quiero ir a... Coño... Los juegos... ¿Dónde estaban los juegos? Para pillarla en el baloncesto... Que por fin... En el baloncesto había encontrado la combinación vocal perfecta para hacerlo... Pero ahora no me acuerdo... La tengo que volver a encontrar... Que era como... A punta, suelta, dispara... O algo así... Y el chocobillo... Pobrecico... El algo así como... A punta, suelta, dispara... Y es en el este... Es la única forma... Nuevos premios... Tienes que tener 5GP... No los voy a cambiar por nada... Necesito para... Estas son cosas como... Imagino que súper guays... Pero... Bueno... Qué suerte que tengo un montón de pasta... A punta, suelta, dispara... No... Me ha pasado... Era... Era mucho menos... Era mucho menos... Vale... También era un poco más... Es que... Era una... Esta muy exacta... Tío... Pero la había encontrado... Pasa que ahora la he perdido... La podría buscar... No... Me he pasado... Una burrada... No... Mmm... Cómo tiene que ser, tío... Oh... Ahí está... A punta, dispara... A punta... Dispara... A punta... Dispara... A punta... Dispara... Dispara... Vale... Es apenas... Este un... Rato muy corto... En el... A ver... Que tampoco que tengamos 50, 60... Podemos irnos, eh... A punta... Dispara... Ahí me he pasado... Apunta, dispara. En el momento que termine apunta tengo que soltar. Apunta, dispara, me ha pasado. Es que es eso, son fracciones de tiempo tan inconcebibles que fall in. Me parece que mienta y simplemente. Apunta, dispara. Apunta, dispara, me ha pasado. Ahora si esto es lo que más GP da, aparte de lo del chocobo. Apunta, dispara. Apunta, dispara. Apunta, dispara. Ah, no. No he empezado a apuntar en cuanto le he dado, eh. Vale, tengo que tener unos 39 o así. Apunta, dispara. Apunta, dispara. Qué ganas de ver cómo van a hacer esta basura en el remake. Apunta, dispara. Apunta, dispara. Perfecto. Apunta, dispara. Apunta, dispara. ¿Cuánto necesito? ¿2.000? Apunta, dispara. Para el objeto. Imagínate, eso es echarte una tarde aquí, eh. Apunta, dispara. Apunta, dispara. Es esta que falle, eh. Apunta, dispara. ¡Doble suerte! Duplica tus GP actuales, pero si pierdes tus puntos GP serán uno. ¿Puedes continuar después de que doblas satisfacente tus GP? ¿Quieres pagar la oportunidad? Apunta, dispara. ¡Toma ya! ¡Dobla! Apunta, dispara. Vale, ya no doblo, ¿no? Vale. ¡Uh, qué miedo, eh! Con lo de... Apunta, dispara. Si fallas ahí te comes una mierda. Vale, he recibido 21 y además abre 63. Perfecto. No lo largo aquí. ¡Uh! Pues definitivamente esta es la mejor forma de conseguir GP. Porque si los doblas... La siguiente ya se consiguió 120. La siguiente 2, 40. Vale. Con 61 vamos a suponer que tenemos suficiente. Pero por si acaso, antes que nada voy a guardar. Voy a guardar fuera. Y así en el caso de que me quedase sin... Sin GP, sin conseguir esto, pues no tengo que partir de cero. Puedo partir de... De... No sé cómo va a salir esto. La verdad es que... ¡Ah! Que valía un poco, tío. Que asco. 5 GP por guardar. Que mentirosillos. Eh... Vale. Hemos dicho que aquí, ¿no? Entonces ahora tengo 50 y pocos. ¡Uh! Pues espérate. No sé si... Lo voy a intentar. Con 50 y muchos... Es que son 10, ¿no? Intentar una batalla son 10. Creo. Debes se metió... Vale. A ver. ¿Están aquí las recompensas? Es que no sé cómo mirar las recompensas. A ver. Vamos a ser inteligentes. Vale. Tú tienes ya la cinta, ¿no? Vale. A ver. Super puntos de golpe, sí. Super suerte, sí. Super puntos de golpe, sí. Cubrir, no. Cubrir por contraataque. Corte doble... Eh... Corte doble, sí. Fénix, no. No le voy a poner ningún efecto. Efecto... Podría meterle efecto. Podría meterle efecto... Efecto Hades. Creo que efecto Hades puede causar muerte. Y eso está bien. Vamos a meterle efecto... Efecto Hades a la espada, ¿eh? Y abajo vamos a poner magias. Efecto añadido. Y que vamos a meter Hades. Eh... La tendrá Zid, ¿no? Hades puede causar magia, creo. Más muerte, creo. Efecto añadido. Y Hades. Vale. Entonces, ahora, aquí. Absorción de puntos de magia última. Esto está muy bien. Necesitamos una de recuperación. Vale. Esto se va a la mierda. Esto se va a la mierda. Vamos a coger el recuperar máximo de Tifa. Préstamelo un momento. Todos recuperar. No. Todos recuperar no. Solo recuperar. Todos no le falta. Hoy no. Vale. Recuperar. Y aquí pondría... Cuadrimagia o algo del palo. O no. Tampoco hace falta, ¿no? Pero bueno, aquí está que también como que te quedas sin puntos de... Sin... Te quedas sin puntos de magia enseguida, ¿eh? Entonces, esto está bien. ¿No hay algún punto de... Algún puntos de arpeje mejor? Usa PMS esta incrementa la magia. Esto podemos ponerlo por esto. Metemos un huevo también. Así que recuperar vamos bien. Eh... Tendría que poner algo de Esna, tío. Pero... Sanar es... Sanar es pura el veneo. No solo. Pero es que... No. Corte doble. No le veo sentido a ponerme unos caballeros de la mesa redonda porque no lo voy a usar. Pero puede haber invocaciones más chulas. Que tampoco me bajen tanto, ¿sabes? Un neobajamut. ¿Ves? Caballeros es más 8, pero... Y el tifón. El tifón... El tifón es que estaba muy bien. El tifón hacía un huevo. Vamos a probar con un tifón. Aquí lo puedo poner... Esto lo puedo ponerlo aquí. Y esto lo puedo poner en... Estoy pensando. ¿Corte añadido? Corte añadido no tenemos en nada. Vamos a hacer corte añadido y recuperación. Corte añadido y recuperación. No, claro. Porque entonces cuando me cure me voy a pegar a mí mismo. No, no, no. Eso no funciona así. Tifón corte doble. Ah, no, no, no. Yo quería elemental, elemental. Si metemos elemental... Vamos a hacer daño de viento. De viento no tenemos mucha, ¿eh? Espera. Sí tiene uno de puntos de golpe. Mira, este tiene uno de puntos de golpe maestro. Va para Cloud. ¿Cuál es el que peor tiene dos puntos de golpe? Este. Vale. Pues lo ganamos por este. Mira, 9.199. Maravilloso. Vale, vamos a... A utilizar... Esto. ¿Cuántos éteres? Vale, pues... Le voy a guardar ahora. Vamos a intentar. 10 GP. Una vez empecemos no podemos parar. Vamos allá. Subimos todo para participar. ¿Quién participa? Cloud. Pues lo que te iba hasta en 8 batallas. Pienes que cuando más batalla me va a dar dificultad y más fuertes sean los monstruos. Muy bien, allá voy. Allá voy. ¿Ha dicho allá voy? ¿No ha dicho el allí voy? No lo tradujo mal aquí. Vale. Ahora mismo la cosa es... Cloud mete mucho meco. O sea, Cloud mete tocho. Bastante. Pero es que no sé si tendría que haberle puesto fulminar. A lo mejor tendría que haber puesto fulminar. No es resistente. Tampoco Cloud no es resistente a nada ahora mismo. Entonces... No resiste... Ya le he hecho el contra. Vale. Tenemos 10. Inicio de ranura. Aquí es lo que te puede venir la mierda. 5 niveles por debajo. Vale. Bueno. Vale. No, pues cuando solo es uno... Bien. Daño de tiempo por 30. Como que... No sé qué significa eso. ¡Uy! Esto será un asco, eh. Ah, mira. Metemos sueño y veneno. A lo mejor me pongo fulmina, tío. En vez de corte doble. No sé hasta qué punto. ¡Wow! Tengo que curarme. Bueno. Podemos esperar. Teje restaurado. ¡Oh! ¡Oh! Increíble. Ah, pero solo ello. Ah, vale. No. Así. A mí. Pues mira que bien. Que son de las de las que te pueden salir buenas. Es que si pusiera fulmina, tío. Pero eso es que al menos a la mayoría de la gente de un golpe la matas. 0 PM. Me cago en la leche. Vale, 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 vale. Ok. Puedo utilizar éteres. Y si hay en falta, eh. Creo que para esta primera batalla no hace falta nada. Pero es que también va aumentando la dificultad a medida que juegas diferentes veces. Estamos quitando una barbaridad. 0 PM. Vale. No pasa nada. Porque es lo mismo. Aliento mágico. Ojo que esto no me puede hacer estado. Ah, bueno, no. Pero tengo cinta. Tengo cinta. No me puede meter ningún estado. ¡Uh! Mucho daño eso, eh. Veneno. ¡Ah! Pero tengo cinta, ¿no? No me la puede meter. ¡Uh! ¡Volvul! Tiene que fallar. Ha fallado, creo. Porque tengo el... No ha muerto, eh. Pero está en sueño, está en sueño. Está en sueño. La mitad de puntos de golpe, puntos de magia. Vale, esto es una mierda. ¡Uh! Esos bichos son muy tochos, eh. ¿Esto qué hacía? ¿Veneno? ¡Toma! A tu casa. Me gusta el corte doble, pero es que fulminar... Mmm. 3.488 puntos de... Pañuelo. No, espera. Voy a utilizar... Ah, no. No tengo que utilizar nada. Eh... Tengo que ir a por ello, ¿no? Me dan falta más, o sea... Me dan falta como una burrada también, creo. Es que con fulminar me los quitaba todos de encima, eh. De un solo golpe. Aquí me tengo que comer golpecitos. No es un golpe, mete 7.000. O sea, tampoco hace falta... A ver si eso me cambiaría a fulminar y lo... Y lo vemos. Vale. 5 niveles por debajo. De momento no me ha hecho falta... Ninguna magia, ninguna nada, eh. Ni siquiera me he puesto la regeneración. Que no sé si se mantiene de una... Supongo que sí que se mantendrá. De un... De un nivel a otro. A mitad de los PMs. Vale. Eso es lo mismo. O sea, no sé si se mantendrá. Si me pongo regeneración ahora... ¿Tendré regeneración en el siguiente combate? Imagino que sí. Esto quitaba mil, creo. Esto dolía un montón. Esto quitaba mil. Me voy a poner regeneración. Funcione o no. 5 niveles por debajo, vale. Eh... Regener. Ya contratará lo que tenga. Ya... Cloud contrata acá lo que tenga que contratar. Me hagan la magia que sea. De momento no son bichos muy... Joder, y los voy a matar sin hacer... ¿Ves? Los voy a matar solo con el contraataque, tú. Venga, me llevan unos unislas. Es... Riquísimo. ¡Se ha roto el arma! ¿Cómo? ¿Tengo cero daño ahora? La mitad. Hace menos daño. Sí que se mantiene, eh. La cosa esta. Esto no hacía mucho daño. Esto hacía como... 500 o así. Merman. Pues nada. Vale, sigo regenerándome. El arma hace menos ahora. Ah, no me gusta nada eso, pero... Es muy doloroso, pero bueno. Es lo que hay. Mitad. ¡Uff! Mitad es muy horrible. Por suerte sigue regenerándose, claro. O sea, está súper bien eso. August de fuego. Ah, tendría que haberle pegado a ese. Ahora ya de un golpe no matamos, eh. Con el... Me ha caído encima. ¡Uh! No me ha quitado vida. Me regenero más de lo que me quita. Diez niveles por debajo. ¡Ojo! Cuidado. ¿Y este bicho dónde sale? Bueno, estás dormido, muteado... Bueno, dormido no. Estás envejado, muteado y... ¿Cómo que agarras lunares? Estás muteado. No me hace daño. No me hacía daño siquiera. La mitad. ¡Uh! Vale, ahora puede ser un horror esto, eh. Estamos a muy bajos. Vamos a hacer una última. ¿Nos da para hacer una última? Creo que sí. Si no me quita mucha vida... 300. Es que no me quita vida. ¿Se ha bugueado? ¿Se ha rayado el juego? ¿Y no entiende que me está quitando vida? No me está quitando vida. A lo mejor me estoy regenerando más de lo que... ¡Uah! Me ha dejado sin nada. Sí, reconegas 41, pero... Mira, sí que me ha quitado. Es que se regenera una barbaridad, Clau. Pues ha sido una buena idea meterle Hades, eh. A la espada. Está muteado. No hace nada. De cuánta vida tiene ese bicho. Vale. Tenemos 7.000. Un pañuelo me da. Puedo salir de aquí, ¿no? O sea, hasta aquí. ¿Cuánto cuesta? Tenemos 7.362. ¿Eh? ¿Dónde está el...? Ah, vale. Página siguiente no lo había visto. Omni látigo. 32.000. Invocación W. ¿Qué es eso? ¿Me voy a quedar sin, tío? Con 38 me voy a quedar sin. A lo mejor me quedo sin. A lo mejor me quedo sin. Porque puedo hacer hasta 3 más. Tendría que haber pillado más. Con 3 más... Si en 2 he hecho 7.000... Bueno, pero cada vez en teoría consigue más. En teoría. ¿Me tendría que poner la regeneración ya? Bueno, mejor luego. Oh, qué asco. Esto quita una burrada. Esto quita... ¡Pimis! Me he quitado pimis. No me hagas lo mismo. Que luego no los uso, pero jolín. Al final... Me estoy pasando esto a leches. La gente se hacía como build super... ¡Mínimo! ¡No! ¡Oh, que me ha hecho pequeñico! ¿Soy inmune? Soy inmune. Perfecto. Bueno, ya está. Si te pones la cinta no tienes que hacer nada. Te comes la mitad de estos. Se ha roto la armadura. Pero no las materias, ¿no? No, no se han tenido que venir las materias, vaya. No he perdido nada de eso. ¡Ah! ¡Mil! ¡No! ¡Jolín! 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 Vale, vale. Regeneramos. Es que ahora el arma hace muy poco daño, ¿eh? Nosotros bebemos del daño de Cloud, entonces... Uf, no lo matamos, ¿eh? ¡Oh, oh! No me gusta esto, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Le hemos dormido. ¡Oh! Mira, perfecto. Vamos a curar. Aprovechar para curar. Mira, vamos a aprovechar para no hacer nada y que se mueran del asco. Del simple veneno. Y del dormir. Me curo enterito sin hacer nada. No gasto puntos de magia, no gasto puntos de físico. Uno menos. Vale. Ha sido un acierto muy grande lo de Hades, ¿eh? Vale, a mitad de puntos de magia. Vale, este tío no hacía mucho. De hecho, la regeneración yo creo que de alguna manera se acumula. ¡Ah! Se acumula, entonces no me... No me quita vida a veces. Esto inmovilizaba. Hace daño. ¡Uh! Me ha cancelado. Ya no me regenero. Vale, ahora me pongo regeneración también. Antes de que me bajen todavía más los puntos de magia. ¡Oh! O sea, todavía menos... ¡Uy, que sos un tomberi! Que ha sido mucho asco. Que no, que no, que no. Que ya te conozco otro juego. Que esa cosa te ha patado un golpe. Que la gracia de los tomberi es que te hacen muchísimo daño. ¡Uh! ¡Que viene! Que no me toques. Que no, que no, que no, que no. Que te vayas, que te vayas. Que se está acercando, que se está acercando. El cual es en el tactics, tío. En el tactics da muchísimo asco. ¡Es que te mueras! ¡Que no te acerques! ¡Que no te acerques a mí, que me matas de un golpe! ¡Que no se muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! Por favor, basta. Que me ha matado un golpe. Que me va a matar. Que me va a clavar el cuchillo, tío. Que me va a clavar el cuchillito. ¡Oh! Que no le hacemos nada. Que me va a clavar el cuchillito. ¿Puedo utilizar un éter? No me va a dar tiempo. Un éter y luego la invocación no me va a dar tiempo. Antes de que me reviente. Me va a destrozar, tío. Me destroza. ¡Uf! Que me va a destrozar, tío. ¡Caña! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Muérete! ¡No! Es que me va a matar. Me está poniendo muy nervioso. ¡Muérete, Tomberry! Bien por mí al creer que esto era la mejor invocación, ¿no? O sea, no sé. Ocurrió una vez. Que le quitó 9.939 a 1. Pero no sé por qué. Es un bicho del Final Fantasy VI. Así que es bueno. Mira, 8.000. ¡Obeda! ¡Uf! ¡Qué miedo me ha dado! ¡Hala! Sin puntos de magia. Se ha roto la batería a todos. Pero yo no tengo la batería. ¡Ah! ¡Todas las materias! ¡Todas las materias! ¡He perdido todas las materias! ¡Wey! ¡Ya no tengo ni contraataque ni nada! ¡Oh! Pues es el momento del límite. ¡Buah! 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 ¡Que sin materias no soy nada, tú! ¡Que me mata! Si no lo mato, me mata. Es un barco de estos. Esto es chungo, ¿eh? Si no lo mato, me mata. Es que te pueden tocar algunas combinaciones que son horribles, ¿eh? ¡Cura! ¡Se ha curado! ¡Se ha curado y no le he hecho nada! Bueno, pues se acabó. Bueno, no. ¡Ah! ¡Corre! Tendría que le he hecho la lluvia meteo. Que está haciendo cosas muy raras, tío. ¿Me ha sacado? Me ha sacado de la batalla. Me ha sacado de la batalla. Si se te rompe el arma, es una basura esto, ¿eh? Pues no voy a conseguirlo. 35.000 con los puntos de golpe. Es que me queda nada. Es que me queda para dos. Los he perdido todos, tío. Es que si pierdes lo de perder todas las materias, ya no tienes nada que hacer, ¿eh? Tienes que hay que intentar forzar que me toque otra cosa. Voy a intentar forzar que me toquen otras cosas. La menos dolorosa. Porque hay algunas que claramente son peores. No, quería el mini, tío. Es que no lo puedes forzar tampoco mucho, ¿eh? Es lo que toca. No, 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 no. Bueno. Hace lo mismo su magia que su ataque. Uh, me vuelve lo peor. Me vuelve que voy a tener que... Que va a hacer falta que farme mierdas estas, ¿eh? Que vaya a jugar al bounce esto un rato. Y no te voy a subir de nivel, porque no lo tengo claro. Es que el barco es muy poderoso al final. Me va a quedar sin puntos de golpe, tío. Es que me lo estoy imaginando ya. O sea, sin puntos de golpe, sin los... Sin los puntos que estoy acumulando. No me vale el panato, ¿eh? Este voy a tener que farmear. Porque no tengo suficientes. Ya verás. Vale, mini. Perfecto. Perfecto, porque no funciona, porque tengo la cinta. Pero claro, si me rompen la armadura... Oye, que yo quería regenerarme. Quiero regenerarme antes de matarlos. Pero es que si se te rompe el arma... Yo que voy 100% físico, si se me rompe el arma no tengo ya nada que hacer. Entonces, la peor es la de que se te rompa el arma. Sin puntos de magia, pues mira, puedo vivir. Puedo utilizar elixires. No importa utilizar elixires, pero... Esto es un kiteshift, el gato ese. No se me puede romper el arma. Me cago en la leche, tío. Y un maldito molbol. Oh, dormido. No está envenenado. Imagino que el molbol es inmune al veneno. El problema es que la peor es la de todas las materias fuera, eh. Esa es la peor, tío. Si has hallado el comando elemento... Uh, ya no puedo usar elementos. Uh, esto es una valiente mierda. Puedo usar magias, pero no elementos. Sigo dormido. Está rotísimo, Hades. Bueno, una había que comérsela. Ah, tendría que haberme... Tendría que haberme puesto a regenerar antes de... De meterle. Ahora viene el caba... Oh, ya está. Ah, perfecto. Por in. Pues menos mal que no venía el esqueleto, eh. 9.000. Tengo 16.000. Me voy a quedar a nada, tío. Me voy a quedar a nada. Si hubiese conseguido la de antes, hubiese ganado, seguro. Ya da igual, ¿no? O sea... Ya lo voy a tener que repetir. Lo haré fuera de... O sea, fuera de cámaras... Eh... Farmarías a tener casi hasta el omnilátego. Entonces ya lo haremos. Para tener mínimo 100, 150 puntos de estos para tal. Si no... Si no es que no hay nada que hacer. Fulmina y corte por dos no se combinan, ¿no? O sea, no puedes tener los lazos. Me refiero, no puedes elegir una u otra. Es que me gustaría un montón tener Fulmina, pero es que no... No están parados. No se aplica. ¿Me la ha puesto a mí o a sí mismo? A sí mismo. Ah, buen intento. Ah. Puntos de magia feo no sirven para nada, ¿eh? No hace falta que lo hagas con Cloud. Lo puedes hacer con cualquier otro personaje. Eh... El accesorio es la cinta, ¿no? Vale, pues estamos en la mierda. El accesorio es la cinta. Uy, este tiene una burrada de vida. Sí, este tiene una barbaridad. Porque este era el que... A este le tenías que pillar para el... La cosa esta para la... Para los chocobos dorados. Y este tiene una burrada de vida. 2.000 de vida por veneno. Pues el veneno quita porcentual. Así que imagínate cuánta vida le quedará. Si el veneno quita 2.000. Se da un poco de materia de apoyo. ¿Cuál? ¿Qué materia es apoyo? No sé cuál es, ¿eh? 500. Vale, 50. La patada baja no es nada. La otra... La otra es la que duele. Vale, bien. Rana. Oh, no. Vale, he perdido la materia de curación. Eso sí que es horrible. Ya lo tengo que regenerar. Eso sí que es malo, ¿eh? Al menos puedo usar elementos. O sea... Pero ahora mi curación... Se basa en lo que me queda de regeneración. Que será poquísimo. Y la... Y la otra. Y los objetos. Si se me quitan los objetos... 0 PM. Vale. No pasa nada porque los 0 PM se pueden... Pues poner otros. Vale, perfecto. Todas las materias no. Todas las materias no. Todas las materias no. Todas las materias no. Rana. No funciona, ¿verdad? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué grande es eso? Rassapo no aplica. ¡No! Sí, sí que trae la cinta. Es verdad, sí que aplica. No tengo besos de doncella, ¿verdad? Es que yo no compro esos objetos, tío. ¡Ah, sí, sí que tengo! ¡Sí que tengo! ¡Eh, no! No me hagas esto, colega. Tengo la vida a tope, pero estoy... ¡Sigo dormido! Tío, despiértame, eh. Me ha dejado... Me ha dejado en paro. Qué mierda perder la cinta, ¿no? No voy a llegar. Al menos me la he puesto. Es que esto te mete paro. Te mete paro, tío. Me tengo que curar. Cuanto tenga la esta, tengo que curarme. Es que, claro, no contraataca. ¿Esto duerme? Es que es entre dormir y paro, tío. Bueno, vamos a matarle a contraataques. ¿Oción X curaba todo? ¡Ah! Entre paros y contraataques. No me da para hacerle nada. Qué suerte que tengo toda la vida, eh. Ahora, hasta luego. Imagino que no iba a ser tan fuerte. Bueno, pues ya estás. Me he quedado sin... 4.000. Tengo 20.000. Ya, ya no puedo. Qué mierda. Lo voy a canjear. Canjear, porque si no los pierdo. ¿Qué hago con 20.000? Espera. Es que creo que los pierdo, ¿no? O sea... Si ahora no los gasto, los pierdo. Cinturón de campeón. ¿Te lo sabes cuántas veces queda? Me quedan 4.000. A ver. Si ahora me salgo... Y vuelvo a entrar... Tengo cero, ¿verdad? Cero. Vale, pues voy a tener que jugar al baloncesto. Por mi cuenta. Me voy a poner un podcast. Voy a jugar al baloncesto. Y vamos a... Voy a hacer de nuevo todo esto. Y cuando esté a punto de ganar... Voy a conseguir al menos... 100... 150. Y cuando esté a punto de ganar... Ya lo... Ya volveré. ¡Hala! Sí, pauso la grabación. Porque... ¿Qué hora es? Sí, lo voy a hacer esta mañana. Vale, hasta luego. Vale. Pues... Se viene. Tengo ahora mismo unos 22.000. Este es el mismo. Había recargado. Vale. O sea, no tengo lo de antes. La gracia es... O sea, que ha empezado desde los 61. He ido consiguiendo. He llegado hasta 100. Y entonces a la salida... Hay un tío que te cambia... O sea, que te vende GP. Por dinero. Como me sobra el dinero. Me he comprado como 100 más. Entonces ahora tengo 170. He hecho 5, creo. Pero he encontrado un truquito. Que he visto en internet. Para ganar esta basura. Y es que puedes... Trucar la ruleta. Entonces puedes elegir lo que te va a salir. Entonces podemos siempre elegir... El mal menor. Es bastante fácil. Una vez lo pillas... Consiste en pausar la ruleta. O sea... Salir del menú de la ruleta. Entonces como que se pausa. Antes he hecho una agua. Que esto era todo el AX7. Y el AX7... Anula el efecto. Entonces todo el rato tenía... 9.999 vida. Y todo. O sea, no he perdido nada. Y con simple leches me lo he pasado. Lo cual está muy bien. Pues eso. En teoría me van a dar 10.000 con esta. Y con esto tenemos 32.000. Me da curiosidad. Lo de la invocación W. Pero... También me da pereza. Así que creo que no vamos a pillar. Mira, lo voy a enseñar. Entonces le vamos a insertar. Y con esto podemos elegir. Entonces lo que vamos a elegir ahora, por ejemplo... Ahora lo peor es... O sea, lo mejor es nivel bajo. Entonces cuando estemos en puntos de golpe... Ahora. ¿Cómo es? Ahora. Le damos. Entonces nos bajan los niveles. Que nivel bajo en realidad no tiene mucho. O sea, bajan los stats. Pero teniendo en cuenta los puntos de golpe que tengo... Y el daño que tengo... Dependiendo de la vida... No... No cambia nada. Esto no me ha afectado para nada. Ahora me pondré a regenerar. Con esto podemos elegir el mal menor. Lo cual está muy bien. ¿Vale? El mal menor en este caso imagino que es la bota. Porque la bota me mete lento. Por los puntos de magia. Vamos a por los puntos de magia. ¿Vale? En el ritmo sí tenemos los puntos de magia. Como tampoco los uso mucho. Pues de esta manera también no vamos a perder nunca el todo en materia. A ver, te puede salir mal, pero... Es improbable, ¿sabes? Vale, voy a regenerarme. Aunque... No porque... No porque este me va a volver a hacer lo mismo y me va a quitar otros mil. Entonces mejor quitarle vida y ahora regenerarme. Mira, el Lucky 7 no hace nada. O sea... No te ocurre nada. Entonces lo pillamos y no valido. No valido se traduzco a que no pasa nada. O sea, todo va bien. Con tu ataque a Leca se le tenemos que matar a contraataques. Lo de Hades en la espada es una bestialidad. Lo voy a dejar el resto del juego ya, ¿eh? Contraposes no funcionará, pero contra enemigos normales es una barbaridad. Sí, sí, deja que se envenene. Que me gusta la cantidad de daño que recibe por veneno. Me gusta bastante. Ni siquiera lo mato, ¿eh? Sí que tiene vida, ¿eh? He vendido 7000. Más todo lo de antes. Vale. Ahora vamos a elegir puntos de magia. Entonces hay que pararlo cuando esté en tiempo. Ahí está. Siempre coge el de arriba. Y así la espada nunca se me va a romper. Nunca vamos a perder las materias. Y por tanto, siempre vamos a... Podemos sacrificar la magia, que es lo menos relevante. Me regenero un montón, así que no hace falta nada. Quitamos una barbaridad. Así que esto es un win-win. Vale, vamos a bajarnos... Vamos a bajarnos los niveles. Ahí está. 10 niveles por debajo, que virtualmente no significa nada. Te baja un poco el daño. Se nota un poquitín, pero... Vale, vamos a meternos rana. Como hay algunos que directamente son nada... Te metes rana y se acabó. ¡Uy, ese dragón! Primera vez que lo veo, ¿eh? Uh, mil. Mil de cachete, ¿eh? ¿Otro? Fuera bromas, ¿eh? Bueno, se acabó. Todavía. Vamos a poner mini. Uh, me he pasado. Debería matarlo. Uh, pero es que me puede hacer la aliada esta de que... Bueno, le contraatacamos. Deberíamos matarlo. Vale, ya está. Fuera. La aliada esta de que te... Te... Te saca del combate directamente. Treinta y dos mil. Pues, perfecto. Con esto se va a acabar y vamos a... Eh... Pasar de la invocación W, que no sé lo que es. Y vamos a pillar. Por fin. Omnilátigo. Omnilátigo. Vamos a usarlo. Se esconde, ¿eh? Mira, ponte potencia. Y omnilátigo. Lo he desbloqueado. Omnilátigo. Quiero verlo, tío. Quiero verlo contra alguien. Vámonos fuera a pegarle a alguien. Vamos a verlo. Ahí, Cloud, súper nervioso. Por fin tengo el omnilátigo. A pegarle a alguien. A pegarle a alguien. Mira, aquel. Aquel tío es el que te vende... PGs de estos. Está súper guay. Porque yo venía aquí con mis 100 y digo... Eh, ya está. A otra cosa. Y dice, hey. Chaval, ¿tienes dinero? Te puedo dar... Esta mierda. Muy increíble. ¿Puedo gastar mi dinero? Que se consigue... Que tengo... Que ya me sobra. Que no voy a gastar en mi vida ya. No sé si se pueden comprar elixires en algún sitio. Pero si lo saben, me compraré 99 y saca un. Porque no se ven qué hacer con 500.000 de dinero. Venga, pues. Bueno, este episodio va a terminar aquí. Aunque se me ponga más corto. Y en el siguiente lo teníamos ya todo. Porque como no voy a hacer a las armas legendarias... Porque no se puede. Vale, vamos a buscar a alguien. O sea, yo no puedo, tío. Contra... El arma rubí. En teoría ya está el arma rubí por ahí. El arma rubí está en Gold Souther. Está en el desierto. Y el arma esmeralda ya la vimos. Ah, pero tenemos que subir el límite de... Ah, pero claro. No le hemos puesto el límite de Cloud. Nada, nada. Esto no vale. Esto no vale. Y reordenaré todas las materias. Porque ahora mismo están muy dispersas. Están mal puestas. A Phil le ponemos lo que tenga un daño absurdo. Aunque realmente... Bueno, no sé. Se me olvida siempre seleccionar el límite. Es que a lo mejor va a tardar un montón. Porque ahora está a cero. A ver, si le metemos un hiper... Pues que claro. El límite se sube con el daño que recibe. Entonces Cloud no va a recibir mucho daño. Hombre, ¿nos podemos ir? Vamos a irnos a... A la zona esta de aquí abajo nos hacían mucho daño. A ver. En el submarino este hacían un huevo de daño. Lo que pasa es que no voy a subir más de nivel y de cosas. Porque la zona de farmeo de AP más grande... Esto no está aquí. La zona de farmeo de AP más grande está en la mazmorra final. Entonces tienes que... ¡Eh! A sus armas rubi. ¿La vemos? Vamos a ver. Me va a ganar, evidentemente. O sea, me va a dar una paliza absolutamente tremenda. O sea, la paliza que te mete a esta cosa no es normal. Yo estaba guardando aquí, ¿verdad? No, aquí. Ah, no. Ni siquiera ha hecho copa y atravesado. ¿Podemos conseguir un pico más potente? ¿En serio? Ah, es con el buggy. ¿Dónde tengo yo el buggy? ¿Qué he hecho con el buggy, colega? Hombre, el choco de oro podría, ¿no? ¿Dónde está el buggy? ¿En qué momento? ¿Dónde lo dejas? Ah, hay que llegar hasta aquí. Bueno, pues esto no está muy lejos, ¿no? Ojo con la tontería, ya verás. Estamos haciendo tiempo. Estamos probando cosas. Mira, aquí es donde se murió el... ¿Aquí hay algo? ¿Y dónde se murió el arma última? Ah, estos tenían defensa mágica, o sea, física a tope. Bueno, o no. Es como una probabilidad. Me sorprende que Claude tenga tantos puntos de magia. Pero bueno, es que él no tiene invocación. A ver, que vamos a ver si aquí había algo. No. Una big cantidad de nada. Ahora, vamos a... Quítelo de la vista, tío. No sé cómo cambiarlo. Lo bueno es que solo tienes que ir hacia la derecha. ¡Hola! Me va a ganar. No puedo hacerle nada. No, no le puedo hacer absolutamente nada. De un golpe te revienta. Hace como un montón de cosas a la vez. Solo queda Claude. Los físicos no le hacen nada. Tienes que meterle... Hay como un montón de estrategias. Ah, sí, ahora te saca como dos tentáculos que hacen daño cada turno un montón. Y además el bicho sigue pegando llamas. Sí, sí, sí. Es una cosa que no... Tienes que... Eso, ser nivel 99, prepararte... Hacer... Mínimo tener puestas en determinadas cosas. Es una cosa muy, muy animal, eh. Hombre, pues si me pega un golpe más podemos hacerle un omnilátigo. Lo que pasa es que no voy a sobrevivir, ¿verdad? Qué lástima podría haber hecho el omnilátigo. Bueno, no nos olvidamos de él. Lo he dicho. Tanto el arma rubí como el arma esmeralda son cosas que no... Que no se pueden tocar, tío. Son demasiado poderosas. Vale, pues nada. Así que vamos a dejar aquí. Ya veremos el omnilátigo otro día. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. En el siguiente episodio, episodio 30, terminamos Final Fantasy VII. Adiós.